La dirección local de la Comisión Nacional del Agua alertó a la población zacatecana ante un nuevo descenso en las temperaturas, pronosticado para este viernes, en donde los valores del termómetro se ubicarán por debajo de los 0 grados centígrados, así lo informó en una entrevista Humberto Díaz Valdés, jefe del Departamento de Hidrometeorología. Tendríamos temperaturas similares a lo que hemos tenido el día de hoy, aquí Zacatecas Capital registramos una mínima de 2.5 grados, aquí la estación de Guadalupe registramos 3 grados, la temperatura más baja registrada el día de hoy fueron de menos 4 grados, estas fueron en la presa Leobardo Reynoso del municipio de Fresnillo, en Llano Blanco, municipio de Pánoco, en la presa Palomas, municipio de Villanueva, en la cabecera municipal de Tlaltenango. Todas estas estaciones registraron una temperatura de menos 4 grados, en la cabecera municipal de Villa Hidalgo nos reportan menos 3.5 grados, en Lobatos, municipio de Valparaíso, menos 3 grados y en Miguel Lausa, de la cabecera municipal, tenemos menos 2 grados, al igual que en el Saladillo. Esperaríamos que en las próximas 48 horas continúen las temperaturas en este orden. El día viernes esperaríamos el ingreso del Frente Frío número 30, nos generaría nuevamente un descenso de temperaturas. Ahorita estamos con la masa que acompañó al Frente Frío número 29 y la parte que está cubriendo, esta masa está cubriendo toda la parte norte y centro de la república. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Juan Pablo Castro.